Con respecto al juego, es una liguilla de 180 minutos y sabemos que el partido no se va a definir en la ida. Entonces hay que ser conscientes, tratar de terminar con el arco en cero, que eso va a ser fundamental. Y bueno, estamos acostumbrados a este tipo de partidos, así que va a depender mucho de lo que hagamos nosotros. Y el fútbol es un juego de contacto. Es muy difícil que no haya roce dentro de la cancha, y más con las pulsaciones que uno tiene tan altas. Entonces creo que es otra parte del juego. Está el jugador que por ahí siente más el partido que otro, el que se deja llevar, el que no. Y bueno, son distintas maneras de ver el fútbol. Nosotros lo vivimos con mucha pasión y no nos gusta perder a nada. Entonces es la manera de expresarnos dentro de la cancha. Hay muy buen material de jugadores, entonces que cualquiera se puede adaptar en cualquier posición. Ahora ya estamos manteniendo de los últimos partidos más o menos un mismo esquema. Entonces creo que ya de a poco lo vamos editando cada vez mejor como para enfrentar el primer partido de liguilla de la mejor manera. Y casi siempre la mayoría de los equipos que nos han visitado por ahí de arranque de partido toman la iniciativa de meterse un poco atrás y esperar a ver qué proponemos nosotros. Entonces está en nosotros tratar de abrir esas puertas como para poder conseguir el gol y que el rival de a poco se tenga que ir abriendo un poco más. Y poder ampliar el margen. Como decían los chicos, no creo que en el partido de ida ellos se vengan a plantear de igual a igual porque saben que tienen la revancha en su casa donde se puede definir la serie. Entonces seguramente van a tratar de estar bien parados, de que no le convertamos gol. Y bueno, va a estar en nosotros poder abrir el marcador. Una buena visita acá.